Sí, sí, creo que necesitamos un partido así para reivindicar lo que había pasado en el anterior, que bueno, no habíamos tenido una buena noche, pero creo que lo importante es el trabajo que se hizo ayer, que el equipo recuperó la identidad, que es lo que queremos. ¿En lo personal? ¿Qué bárbaro partido que hiciste? Sí, contento, contento por haber podido ayudar al equipo a lograr la victoria, pero como siempre digo, lo fundamental es que el equipo va creciendo, sigue mejorando y vamos por ese camino. ¿Estás adaptando bien? Sí, sí, me siento bien, el equipo lo trata uno bien, entonces eso es bueno y creo que todos juntos vamos a seguir mejorando. ¿Cuáles son los tres partidos que le hiciste? No, con tranquilidad, creo que uno trata de llegar al gol, de poder acompañar, si bien es una posición ahí intermedia entre los volantes y los delanteros, uno tiene que llegar a la posición de gol y el poder convertir también le da confianza a uno. Matías, una semana de campeonato, ¿cómo siente que está la química del equipo? Bien, este torneo sirvió para ir corrigiendo detalles, las cosas buenas que se hicieron y las que no, mejorarlas, así que sirvió muchísimo y ahora nos vamos a poner a punto para lo que va a ser el inicio del torneo. Sí, no jugué esta vez titular porque tenía una molestia en una de mis piernas y nada, el profe decidió poner a otro jugador, yo lo tomé bien, el otro día me dio un par de minutos más, pero de a poquito, esta semana es fundamental ponerlo lo mejor posible para llegar mejor a la campeonata. Hay una muy fuerte presión que se está dando en Olimpia porque no ha sido campeón. Sí, no, eso siempre, todos los años siempre va a haber una presión extra, esta vez pasa lo mismo, siempre, cada año es una presión que tiene que salir campeón, este desimetro ojalá que lo podamos lograr, ¿no? ¿Hace un molestia? ¿A dónde? Tenía una molestia atrás, en el posterior, pero gracias a los médicos, a los descansos que tuvimos, me pude recuperar y nada, el profe decidió no arriesgar para lo que viene y nada, lo tomé muy bien. ¿No de gravedad? No, no de gravedad, es una molestia pequeña, sé cuando tengo que salir y salí justo, así que nada, ponerme lo mejor posible, como te dije, para comenzar bien el campeonato. ¿Ya estamos a una semana prácticamente, el inicio del torneo? ¿Ya estamos? No, no, muy bien, muy bien, la verdad que vamos de a poquito, no pudimos entrenar mucho con el profe, ahí entre vuelos y partidos no se pudo entrenar mucho, pero de a poquito vamos ahorrando la forma que el profe quiere, hay muy buenos jugadores, se están viniendo otros jugadores también muy buenos, ojalá que Dave y Jerry se puedan acoplar rápido para tratar de formar un equipo fuerte, ¿no? ¿A nuestro Matías lo conoces? No, no, no lo conozco, pero estuve averiguando, tengo un familiar que es hincha del club donde viene, me dijo que es muy buen jugador, sí que nada, lo esperamos con los brazos abiertos y ojalá que venga a aportar lo que él sabe, ¿no? ¿Cómo analizas después de esta gira, cansado? Cansador, exactamente, tres partidos en cuanto, seis, siete partidos, cansa, pero bueno, como dije en la nota anterior, no era lo previsto, porque vos no trabajás lo necesario, los que juegan tienen que descansar y no podés ir trabajando, sirvió para agarrar ritmo, conocernos, compartir y había que ganar hasta el partido, bueno, uno no se pudo, pero bueno, lo bueno es que se arrancó bien y la derrota vino ahora para seguir mejorando y trabajando. Hoy Ferrari ya, son partidos de pretemporada, ya estamos a una semana del inicio del torneo, ¿cómo llega Olympia? Bien, bien, hay que trabajar, hay que seguir trabajando, va a ser un partido duro de visitante, pero bueno, hay que sacarlo adelante y demostrar que queremos ser campeona. Ahora, cuéntanos un poco, el tema de tu confianza, tu adaptación al equipo, ¿cómo la vas sintiendo? Bien, bien, la verdad que llegué al toque ya como que me sentí en casa, los muchachos, diez puntos, bueno, yo con Mati había jugado ya un año en Argentina, lo conozco, el Chaco, Madana, excelente persona, y eso es bueno, vos cuando llegás y ya te sentís uno más, ya estás tranquilo, trabajás relajado y lo importante es después ganar, porque si vos te sentís cómodo y perdés, es una cagada, al ganar somos todos felices. Ahora, se viene en Honduras Progreso, en ese debut, una cancha dura, calor, ¿ya te lo imaginas ese partido? Durísimo va a ser, pero bueno, somos Olympia, hay que salir a ganar en todas las canchas. ¿Qué, conoces al otro Matías que viene? Creo que me enfrenté hace unos años bastante atrás allá en Argentina, pero no recuerdo, googleé, obviamente lo vi como juega, y una gran incorporación, así que estamos contentos, que venga otro compadre.